El río Vienen bajando ¡Ey! ¡Ay, lejos de arriba, Dios! ¡Ey! Mamita, me están llamando ¡Ey! ¡Ay, por la otra orilla, Dios! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Acabo de llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bomba, 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 bomba. Ayuda me voy a cantar, bomba, bomba, como que repica Bomba, 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 bomba Cantemos la noche buena, bomba, bomba, como que repica Bomba, 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 bomba Y también la Navidad, bomba, 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 como que repica Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomb Bomba, 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 bomba Aire piquen bomba Yo canto bonito, yo canto bonito Arrullen al niño, arrullen al niño Que la noche es buena, que la noche es buena Aire piquen bomba 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 Ay, la pica en bomba Ay, la pica en bomba Ay, la pica en bomba